En la provincia de Camagüey se recaudan más de 2.300 millones de pesos al año por concepto de tributos. El 15% de este monto corresponde al aporte que realizan los trabajadores por cuenta propia. Las direcciones de trabajo de conjunto con las oficinas de la ONAT en los 13 municipios agramontinos asumen el proceso de reinscripción del 100% de quienes realizan labores no estatales. El proceso marcha como se había planificado y pensamos que se cumpla en el periodo de tiempo establecido. Desde que comenzamos el día 7 que han solicitado una nueva licencia de trabajo por cuenta propia. Es una forma de empleo para algunas personas, incluso algunos jubilados, que incrementa sus ingresos. Y también se han incorporado más de casa, jóvenes que también lo pueden hacer, incluso estudiantes que tienen hoy la posibilidad de realizar esta actividad. Y más de 90 contribuyentes que tienen que aperturar cuentas bancarias fiscales ya han acudido para ser notificados por la ONAT. Camagüey, Guaymar o Florida Vertientes y Nuevitas son los territorios de mayor número de trabajadores por cuenta propia. Se destaca en Camagüey la disciplina de pago de los tributos por encima del 95%, lo cual indica una positiva tendencia. Podemos decir que es un aporte que importa a la sociedad, a la economía de este país y de la provincia, porque mantenemos que este aporte es el aporte que tiene el presupuesto cubano para los gastos sociales. Estos gastos sociales que son las conquistas más grandes de esta revolución. Desde Camagüey, Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias.